El número 3 es el Luis Miguel de Ciudad Evita Es soltero, es revisero, tiene 29 años Va a ser el tema de Luis Miguel, te necesito Fuerte el aplauso para el señor Hugo Robles Yo no puedo vivir separado de ti Y no puedo olvidar tu manera de hablar Pero yo no puedo vivir tan distante de ti Eres tu ideal, somos tan para cual Yo te necesito como ley de guerras Piro como huella en el camino, como arena coral Te necesito como el cielo a las estrellas Y de invierno al frío Yo te necesito como pétalo a su rosa Y como peces a su boca y como el mar a su sal Te necesito Vale pasajero si no estás Como dice mi gente Yo te necesito como pétalo a su rosa Como peces a su boca y como el mar a su sal Te necesito Como el cielo a las estrellas si no estás conmigo ¡Bravo! ¡Muy bueno! Hugo Robles de Ciudad de Vista El participante número 3 Muchas gracias Gracias maestro Pablito Nos vemos aquí siempre Gracias maestro Señores Hasta acá llegamos con el programa Gracias Coco Sili Muchísimas gracias maestro Suerte con la... Gracias Diego y Tocorol también Gracias María Eugenia Ritón Gracias Fabiana Gracias Fabi Y gracias Susi Con toda la noche aquí en la pantalla de Telefe Nos encontramos mañana a las 11 de la noche aquí Que tengan una linda noche Chau hasta mañana Que descansen eh Chau 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 Chau